El Pelo Estás teniendo de mi cumbia que te da amanecer Una tecno cumbia que te traigo te dará que hacer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza vestir Y ahora que estamos aquí se repite todo después ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Me dejan sola! ¡Este me dejo tiempo para toda la bola! Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí Esta canción no es para ningún flojo Si aún estás sentado, irá a las sillas a un lado Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte en la silla Te mueves acá, te mueves allá Este es el nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves acá, te mueves allá Este es el nuevo baile de la tecno tecno cumbia Y en alrededor, ya me estoy enojando Que alguna persona, que aún no está bailando Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte en la silla Te mueves acá, te mueves allá Este es el nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves allá, te mueves allá Este es el nuevo baile de la tecno cumbia Mira, Juan, no se puede ni mover Puede pesar los zapatos, mucho lodo de traje Mira, María, no se mueve de su silla Es lo que le pasa siempre, por comer mucha tortilla Mira, José, Juan, no más está sentado Se tomó muchas cervezas y ahora camina de lado Mira, José, no se quiere levantar Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta aquí Te mueves allá, te mueves allá Este es el nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves allá, te mueves allá Este es el nuevo baile de la tecno tecno cumbia Baila, baila sin parar, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar Te mueves allá, te mueves allá Este es el nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves allá, te mueves allá Este es el nuevo baile de la tecno cumbia Te mueves allá, te mueves allá Este es el nuevo baile de la tecno tecno cumbia Te mueves allá, te mueves allá Este es el nuevo baile de la tecno tecno cumbia Bravo ¡Oh, Dios mío!